Y el día que me separé, puertas del cielo se empezaron a abrir. Bárbara Mori responde y rompe silencio sobre su relación con Sergio Mayer, después de que el integrante de la Casa de los Famosos revelara sus romances fallidos, entre ellos su relación con la actriz Bárbara Mori. Ahora le tocó el turno a la ex-Ruby de responder. Esto después que la cuestionaran sobre cómo fue convivir con el integrante de la Casa de los Famosos y el padre de su hijo, Sergio Mayer Mori. Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo. La actriz confiesa que los cinco años que estuvo con Mayer fueron un verdadero martirio, ya que se sentió obligada a seguir sus órdenes como una mujer sumisa. Entonces yo era una niña totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma. Para entender este comportamiento es importante tener en cuenta el difícil pasado de Bárbara marcado por el abandono de sus padres durante su niñez y adolescencia. Debido a esta experiencia, la actriz pensaba que no merecía sentir amor y se relacionaba con hombres que solo lo utilizaban sin un verdadero interés en tomarla en serio. Las decisiones eran tomadas desde el miedo, desde la inseguridad, desde el yo no valgo, desde... Sin embargo, al tomar la decisión de separarse, se dio cuenta de lo infeliz que se sentía estando al lado del padre de su hijo. A pesar de querer que su hijo la viera feliz, Bárbara se encontraba en una constante contradicción ya que no podía ocultar su infelicidad al convivir con Mayer. Y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz. Afortunadamente, su compañera de trabajo, Adriana Labat, la aconsejó y ayudó a salir del hoyo en el que se encontraba. Y la escuché tanto que dije, va, 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 vamos a hacer eso. Y llegué a México y me separé. Este valiente testimonio de Bárbara Mori muestra su fortaleza y su búsqueda de la felicidad y el bienestar para ella y su hijo. Es un ejemplo de cómo enfrentar las dificultades del pasado y tomar decisiones valientes para construir una vida mejor. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Sofía Castro rompe el silencio y llora sobre su peso en la familia presidencial. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.